Esta muestra se trata de un conjunto de más de 90 trajes diseñados por Horazlan para distintas películas argentinas, entre el año 1953 y el año 2004. Así que aquí están los trajes usados por Zully Moreno, Tita Amerelo, Mirta Legrán, Susana Jiménez y ya vamos a ir viendo todas las diosas, las divas del cine argentino. Pero también hay trajes que usó Sandro, Palito Ortega, Jairo, Olmedo también, así que hay otros artistas. La mujer de las Camelias que interpretó Zully Moreno en el año 1953, que justamente es el vestido que estamos viendo, que está atrás mío, el vestido negro, el primer trabajo de Horaz. Él tenía 21 años cuando lo llamaron para hacer el diseño de su vestido, porque él hasta ese momento hacía diseños y eran publicados en los diarios El Laborista o Democracia y llegó a ser el jefe de modas, la sección de moda de estos diarios. Así que a los 21 años un muchacho que era su sueño, a él le encantaba el cine. Él habla de mi cine argentino del que fui protagonista y espectador. Entonces hasta ese momento él era espectador, iba a ver las películas y cuando volvía a su casa dibujaba los vestidos y también las escenografías. El diseño para un vestuario hay que tener en cuenta muchos detalles, la época, cuál es el personaje que va a representar. O sea que es todo un equipo de trabajo que hace una investigación profunda para llegar a cada vestido, a cada detalle. Elegancia y glamour, como dice el título de esta muestra, realmente pensemos en la época de oro del cine argentino. En el momento en que hay que mostrar el esplendor, había un gran presupuesto y se recurría a lo mejor. Bueno, también en cine la calidad de los trajes, la calidad de las telas, la confección, tiene que ser todo perfecto, porque cuando la cámara enfoca no miente, entonces todo tiene que estar perfecto. Y así está. Horace dice, cuando hay que hacer algo hay que hacerlo bien hecho. Y así es, exquisito realmente. Aquí surgen todos los recuerdos de cada persona que viene. O sea que, ¿quién no ha visto? Si no los vio en su época, en la televisión, la serie de películas argentinas. Y recordar cada momento, porque una película se hace famosa a través del vestuario también. También está el famoso vestido celeste de Mirta Legrán, en Sábado a la Noche Cine. O el vestido de Lolita Torres, más pobre que una laucha. O sea, vamos a ir viendo todos. Y también el vestuario hermoso, la mayoría de la obra. Hay Juancito, de Héctor Olivera, que se filmó en el 2004, la última película. También un despliegue, porque en esa película se vistieron a más de mil extras. Y hubo 120 cambios de trajes en los artistas principales. Esta película ganó dos premios Globos de Oro. Al Mejor Artista Joven, o Nobel, y el Mejor Vestuario. El museo abre de martes a domingo, de 14 a 19 horas. Y visitas guiadas sobre la muestra de Horazlan, todos los días a las 17.30. Sábado y domingo se agrega otra a las 14.30.